ah puedo pasar todavía ya estamos aquí en la expo de Irapuato voy a tomar un poco de video de lo que se va a juzgar el día de hoy muy desesperado este mene, demasiado joven y no lo limpiaron mucho hombre este está de campeonato, muy bello muy muy bello esta es la categoría de los ingleses ahí están hasta el punto de dar un infarto aún quedan aves por entrar a competencia hay realmente una cantidad de aves impresionante yo creo que eso va a estar buenísimo pedí permiso para entrar esta es la tuya ¿verdad? está bien marcada y yo que no lo quise traer así tengo simonia completa esta muy bonita qué es la tuya la tuya ¿verdad? está igual a mi turbo pero también estoy enrafta la tuya la tuya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.